Baúl de los recuerdos Con toda el alma vengo a cantarte las armonías de mi canción y con los trinos de mi guitarra quiero dejarte mi corazón porque te quiero mi caria manga con todo el fuego de mi pasión porque eres noble ciudad lojana orgullo y gloria del Ecuador 구o el Ecuador y догúchamos la luz de mi atrae